La pelota para Germain, va dominando Germain, Germain que abre a la derecha para Didier Moreno, va dominando el balón, Didier juega profundo para Chara, viene el gol, arranca Chara, la mete, busca, va, que rechazo, la pelota a la última línea, tiro de esquina para el Junior. Tiro, tiro, tiro de esquina. Es el primero de este compromiso, el primero también que cobra Junior. Por mucho que te defiendas, te va a llegar el gol. Chara, hay que moverse, fíjate que con un movimiento corto, Chara, quedó justamente en posición de gol. Chara, la juega atrás y remate de la pelota a la remancos, sí, 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 gol, 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 gol. De tuyo, de miyo, de nuestro Junior, nuestro equipo del alma. Se estremece en Barranquilla ¡Golazo! ¡Divier Moreno se llama! Por mucho que te defiendas va a llegar el gol Te dije, ¡Divier Moreno el que aparece! En área con pierna derecha Aprovecha el entrevero y la mete al fondo de la red En 19 minutos en la inicial ya ganará El equipo de mi tierra Uno tiene Junior ¡Cero equidad Ricardo Junyunconi!